Demolición controlada en Polonia. Una chimenea de más de 150 metros de altura quedó reducida a escombros en la ciudad de Torum. Para su implosión, los expertos utilizaron más de 200 cargas de explosivos. La estructura era una de las más altas del país. Detienen a un policía en Nueva York, Estados Unidos, acusado de querer secuestrar, torturar, cocinar y comer a mujeres. Gilberto del Valle, de 28 años, fue arrestado en su casa de Queens. Luego que se descubrieran en su computador planes para agredir a por lo menos 100 mujeres. Se cree que obtuvo los datos de las posibles víctimas de la propia base de la policía. 14 inmigrantes murieron y otros 17 fueron rescatados con vida al intentar ingresar a España luego que una pequeña embarcación proveniente de África naufragara. Estudiante de Brasil vendió su virginidad a un japonés por 780 mil dólares en una subasta en Internet. La joven de 20 años, quien recibió cinco propuestas, afirmó que necesitaba dinero para financiar sus estudios de medicina en Argentina. Abigail Jacome, Gama Noticias.